Muy buenas tardes amigos seguidores de La Manejada, nos encontramos acá. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que están viendo esta transmisión. Nos encontramos acá desde Santiago de Chile con un gran invitado que anda de paso por este país. Ha tenido distintas actividades. El profesor Ramón Grafue, como pueden ver, al que nos ha interesado tener aquí su punto de vista en particular de distintos temas, en particular un tema muy álgido que ha estado hoy en día que es el tema palestino. Bueno, un poco para contextualizar quién es el profesor Grafue. Usted es profesor de la Universidad de Berkeley, de California. Uno de los más grandes, sin sonar grandilocuentes, pensadores latinoamericanos del pensamiento crítico. Muy en la línea de lo que ha venido haciendo Enrique Dusserl con el tema de colonial, aportando distintas miradas, distintas reflexiones. Por lo tanto, es un honor tenerlo aquí. Vamos a iniciar esta entrevista con el tema que llenan los diarios, que llenan las noticias, que llenan las redes sociales, de un lado o de otro, que es el conflicto que tiene el Estado de Israel con la resistencia palestina, porque no se podría, desde los medios se llama Jamás. Sin embargo, es una coalición de distintos movimientos de resistencia. Este conflicto se ha dado justo en un momento en el que venían dando ciertas señales internacionales, como los BRICS, que monetariamente estaban dando una pelea a la dolarización del mundo, a cimentar esos caminos. También se venía dando cierto acercamiento entre algunos países árabes, con Israel previo a todo esto. También mencionar la guerra, o el conflicto ruso-ucranio, o Rusia frente a la OTAN, que ocupa a Ucrania con un escudo. Pero nos interesaría saber cómo ha ido cambiando todo este, cómo este hecho, este conflicto, cambia la situación geopolítica en el mundo. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo creo que habría que, antes de entrar allí, hay que contextualizar un poco el conflicto en Palestina. En Palestina existe lo que se conoce como un colonialismo de población, y ese ecologismo de población tiene más de 100 años. O sea, esto no empezó con la creación del Estado de Israel, esto empezó con el imperialismo británico, cuando toma posesión de esa parte del mundo, de esas tierras, con la caída de los otomanos en la Primera Guerra Mundial. El califato otomano fue destruido por una intervención británico-francesa, y hicieron un tratado, los británicos y los franceses, en 1916, creo que fue, en 1917, donde se distribuyeron los territorios de los otomanos. Unos pasaron a ser territorios coloniales de Francia y otros territorios coloniales de Gran Bretaña. Palestina, en particular, que fueron hermanos de los británicos. Entonces, en 1917, se tiene la declaración de Balfour, que es un proyecto para exportar judíos europeos, en un proyecto de colonialismo de población, para desplazar de su territorio a los palestinos, y ocupar las tierras por judíos de Europa. Tenemos que recordar que el racismo anti-judío en Europa era muy fuerte, entonces, como solución, el imperio británico veía que la solución para sacarse a los judíos de vecinos era exportarlos a las tierras de Palestina. Y hacer una doble jugada, por un lado, te sacas de encima a los judíos con los que no quieres estar, porque eres racista, porque no quieres vivir con ellos, porque los consideras seres inferiores, seres con los cuales no quieres vivir al lado de ellos. Y, por otro lado, crear un bastión en oriente de los imperialismos occidentales, en este caso, el británico. Es decir, crear allí un territorio de judíos europeos que saquen de allí de la tierra a los palestinos y ocupen ese territorio, y que desde allí, entonces, sirva de punta de lanza para los proyectos imperialistas occidentales en la región, usando a estos judíos europeos que ahora se les da tierra gratis, se les dan recursos, se quedaron con las viviendas, o sea, a través de un proceso de colonismo de población violento. Esa es la primera cosa histórica que quiero decir. La segunda cuestión que hay que decir es que el colonismo de población está altamente asociado con genocidio. Hay dos tipos de colonialismo, el de explotación y el de población. El colonialismo de explotación busca explotar la mano de obra de los colonizados y el interés de ese colonialismo es someter a los pueblos colonizados como mano de obra barata o en forma de trabajo coercitivo a trabajar para el imperio. En el colonialismo de población es otro tipo de colonialismo donde el colonizador no le interesa explotar la mano de obra del colonizador. Lo que le interesa es quedarse con sus tierras, con sus propiedades, con su vivienda, con todo. Y sacarlos del territorio por la fuerza. Tienen que usar la fuerza porque ningún pueblo se va a dejar expropiar de sus tierras, sus viviendas y sus bienes pacíficamente. Entonces, por eso usan la fuerza. Y por eso es que hay una alta correlación entre el colonialismo de población y el genocidio. Porque siempre termina el colonizador teniendo que hacer limpieza étnica del territorio por medio de la violencia. Y para eso tienen que exterminar a los pueblos colonizados. Bueno, eso lo hemos visto no solamente en Palestina, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Canadá, ese tipo de colonialismo en Canadá. Lo hemos visto en Chile bajo el gobierno republicano en el periodo post-independencia. Lo hemos visto en Argentina, también bajo el gobierno republicano después de la independencia en Uruguay. O sea, hemos visto este tipo de colonialismo bajo el lema de civilización o barbarie. Tenemos la guerra de la Araucanía en el siglo XIX, que era exactamente eso. Colonialismo de población es terminar los mapuches, los pueblos indígenas del territorio, los pueblos originarios, y ocuparlos con alemanes, con británicos, con colonos que vienen de Europa. Entonces, lo mismo pasó en Nueva Zelandia, pasó en Australia, han pasado en diferentes partes del mundo, o en Sudáfrica. Ha habido este tipo de colonialismo de población. En Palestina es el último proyecto encomendado por los imperialismos occidentales para hacer colonismo de población. Es el último que hicieron y el que todavía queda ahí como un proyecto que está en gestación todavía, porque no han logrado exterminar completamente a los palestinos. La resistencia palestina desde el primer día ha sido muy fuerte. O sea, esa resistencia estuvo ahí en los años 20 bajo el colonismo británico, británico, en los años 30, en los años 40. Ya en los años 40 se crea como parte de una negociación con los imperios occidentales, sobre todo Estados Unidos, se crea el Estado de Israel, que es un Estado donde ya las poblaciones judías europeas que estaban en el territorio y que habían ya poblado el territorio durante el periodo entre 1917 y 1947, la población judía, por ejemplo, para darte una idea, en Palestina era solamente 3% a principios del siglo XX y se convirtió en cerca de la mitad de la población en 30 años, o sea, del 17 al 47 y entonces ahí viene lo que se conoce como la NAGBA en la historia palestina. Lo que hace entonces es que estos judíos europeos, que ahora son una población significativa en el territorio, con un mandato de las Naciones Unidas de crear un Estado palestino y un Estado de Israel, pues estos judíos europeos agarraron las armas e hicieron lo que se conoce como la NAGBA. La NAGBA es la catástrofe. ¿Eso es posterior a 1947? Sí, eso es ahí en 1947, 48, en el 48 fue la NAGBA, donde sacaron por la fuerza a los palestinos. Alrededor de 800.000 palestinos fueron desplazados del territorio, le quitaron sus viviendas, le quitaron todo y los colonos judíos europeos que venían como refugiados de la Segunda Guerra Mundial ocuparon las casas, las viviendas, ocuparon todo, se quedaron con todo, o sea, judíos europeos que llegaban a las casas amueblados con todo allí y ocupaban y eran casas de familias que fueron sacadas de allí a la fuerza y también ese proceso hubo masacre, o sea, no fue un proceso pacífico, fue un proceso violento que obligó a la población a tener que irse del territorio y terminaron como refugiados. Gaza es un campo de concentración de los refugiados de 1948, o sea, Gaza, Gaza es eso, pero no solamente en Gaza, también los tienen en Cisjordania, los tienen en otros campos de refugiados en el Medio Oriente, hasta el día de hoy, por ejemplo, en Líbano, en Jordania, en Irak, en diferentes lugares del Medio Oriente, tienen los palestinos que fueron desplazados en la NABBA de 1948, con la, el Estado General se fundó bajo un genocidio de limpieza étnica, esa fue la fundación, y de ahí en adelante, si tú miras el mapa de Palestina, desde el 48 hasta hoy, tú vas a ver cómo poco a poco, poco a poco, han ido perdiendo territorio, porque el proyecto de Israel es un proyecto de limpieza étnica de colonismo de población, es un proyecto de quedarse con las tierras, sacada a los palestinos del medio y quedarse con las tierras, por eso es que hay genocidio, en la ley internacional se reconoce el genocidio como, perdón, en la limpieza étnica como una forma de genocidio, en la ley internacional se reconoce la limpieza étnica como una forma de genocidio, y se les reconoce a las víctimas del genocidio y la colonización después de lo que pasó en la segunda guerra mundial con los nazis, a partir de esa experiencia la ley internacional que se crea en la posguerra con la creación de las naciones unidas reconoce el derecho a la defensa de las personas que son víctimas de genocidio o de colonialismo, el derecho a la defensa incluyendo con las armas, no se reconoce nunca el derecho a la defensa en la ley internacional de los genocidas o los colonizadores. Hoy día estamos viendo un genocidio en televisión todos los días en los medios sociales donde tenemos a los países occidentales apoyando ese genocidio y aludiendo al derecho a los israelíes a defenderse. Ahora imagínate tú, vamos a poner el ejemplo del gueto de Varsovia, rodeado por los nazis, los nazis regulaban cuánta comida podía entrar alimentos, medicina, agua, electricidad, todo. Entonces los judíos que estaban ahí acorradados en el gueto de Varsovia acudieron a organizarse militarmente y hubo acciones armadas. Pero ¿cuál fue la reacción de los nazis? La reacción de los nazis era aludir a su derecho a la defensa y acusar a los judíos que se estaban defendiendo de un genocidio de ser violentos, de ser terroristas, de ser... Entonces el terrorismo de Estado, del Estado nazi, queda oculto. Si tú miras Gaza hoy, Gaza es una repetición del gueto de Varsovia ahora en el siglo XXI, porque ahí regulan cuánta comida entra, la electricidad, el agua, todo, como cuando el nazismo cercó el gueto de Varsovia y claro, cualquier acto de defensa del cual tienen derecho en la ley internacional es catalogado como terrorismo. Entonces los genocidas aluden a su derecho a defensa y la comunidad internacional encabezada por los imperialismos occidentales, o sea, la mayoría de la comunidad internacional, la mayoría están con los palestinos y reconocen las resoluciones de la ONU que reconocen su derecho a autodeterminación, su derecho a la defensa, el sionismo como una forma de racismo, como una forma de colonialismo, todo eso. Pero hay un grupo de países occidentales, una minoría en el mundo, que tienen gran poder en el mundo, que son los que prácticamente imponen su política y a nombre de la defensa de Israel justifican el genocidio de los palestinos y eso viene pasando desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Volviendo ahora a la pregunta del contexto. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos, el planeta entero está viendo un genocidio en vivo y a todo color. En los medios sociales, en la televisión, etc. Por primera vez estamos viendo, todo el mundo está viendo eso. Fíjate que en el pasado cuando el nazismo hay un término que acuña Hannah Arendt que se llama la banalidad del mal porque cuando el juicio que se hizo en Israel contra Eichmann, Eichmann era un burócrata del nazismo que estaba al frente del exterminio de los judíos y de los gitanos y de otros pueblos y este señor cuando va a juicio Hannah Arendt estaba cubriendo ese juicio para una revista en Nueva York y en los artículos ella habla de cómo este señor era un burócrata, este señor no tenía ninguna ideología de que era exterminar gente, nada, era sencillamente un burócrata que estaba siguiendo órdenes y él le pagaba un sueldo para cumplir funciones del gobierno como funcionario de Estado y él pues lo mandaron a hacer estos actos de genocida y él lo veía como parte de las tareas que él tenía que hacer pero él no tenía no estaba vamos a decir ideológicamente metido estaba simplemente siguiendo órdenes entonces ella habla de la banalidad del mal porque fíjate cómo los nazis a pesar de que abiertamente eran racistas eran anti judíos y todo eso en su retórica y todo eso ellos no tú no puedes encontrar un solo documento de los nazis que diga que ellos van a exterminar o están exterminando judíos eso ni un solo documento ellos lo hicieron de manera oculta o sea el mundo no supo lo que pasó hasta la guerra y llegaron a los campos de concentración y la gente vio eso la gente no sabía lo que estaba pasando allí porque los nazis si bien eran racistas y hablaban mal de los judíos y todo nunca decían que estaban haciendo terminando exterminando los judíos lo ocultaban y es un poco lo que hace el Estado de Israel al decir y al culpar a cada rato jamás tiene túneles debajo de estas instalaciones médicas es diferente estamos en otro momento no permíteme terminar el punto en el pasado el mal se encubrió la banalidad del mal quiere decir que se hace de una manera banal cualquier persona un burócrata no sé qué pues va y sigue órdenes pero no tiene la intencionalidad ese burócrata necesariamente exterminar el pueblo sencillamente sigue órdenes estamos en otro momento de la historia ya no es la banalidad del mal es el espectáculo del mal es el mal anunciando que va a ser mal con el apoyo de la comunidad de los poderes fácticos de la comunidad internacional con la complicidad económica militar le pasan dinero le pasan armas el liderato de Israel no está ocultando que quieren exterminar a los palestinos que quieren hacer de Gaza un estacionamiento no gigantesco quieren hundirlo matar a todos los bebés que puedan lo dicen así abiertamente no se están ocultando no es banalidad el mal lo que estamos viendo es el mal en toda su expresión con los sionistas abiertamente llamando a exterminar a los palestinos el liderato sionista pero además gente del pueblo diciendo hay que matar y debemos matar hasta más bebés de los que hemos matado entonces estamos hablando de otro momento de la historia porque hoy día tenemos un momento donde ahora es un momento yo creo que de decadencia de crisis terminal de la civilización occidental donde tenemos ahora políticos que ganan elecciones anunciando que van a ser mal no ocultando ni prometiendo ni haciendo falsas pero están diciéndolo mira mi ley mi ley va y dice voy a recortar todo lo que pueda del estado para que no haya un solo céntimo de distribución de recursos de redistribución social ¿bien? no hay un solo de recursos vamos a exterminar todo ese dinero vamos a reprimir a la gente vamos se nos está ocultando y ganan la elección tenemos un Trump haciendo lo mismo tenemos un Bolsonaro haciendo lo mismo tenemos la Meloni en Italia tenemos a a Macron y la Marine Le Pen en Francia tenemos o sea estamos hablando ahora de una escalaña de políticos Natanjahu en Israel que ya no es la banalidad del mal ya no es que se están encubriendo es que es el mal encarnado anunciado ya como espectáculo del mundo con el apoyo popular de la gente o sea estamos en otro momento de la humanidad donde ahora sabemos quienes son los perpetradores del crimen en Palestina sabemos quienes son sabemos que la elite israelí están todas con las manos ensagrentadas con crímenes contra humanidad con crímenes de guerra genocidio protegidos por el imperialismo estadounidense porque nunca se va a ver ese caso como genocidio en las Naciones Unidas y ni siquiera en la en la el tribunal de la Haya siempre siempre buscan como el imperio americano como entrar para proteger Israel de todas estas críticas internacionales el veto por ejemplo de Estados Unidos en la ONU es lo que hace que hoy día no usemos la palabra genocidio para hablarle de lo que pasa en Palestina pero la ley internacional es clarísima o sea si no fuera por el veto de Estados Unidos en la ONU hoy día todo el mundo hablaría de genocidio porque limpieza étnica de la ley internacional es genocidio está definido así y y esta gente no lo ocultan o sea lo más increíble es que no lo ocultan que te lo dicen que tienen intención de exterminar a la población palestina o sea lo hablan así sin ningún disimulo entonces estamos viendo el fin del orden internacional que puso Estados Unidos cuando se hizo hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial porque ese orden internacional no respeta ni siquiera Estados Unidos ese orden internacional está siendo violado de una manera descarada donde ya se ve claramente que la nacionalidad es un organismo que solamente movilizan las leyes cuando se trata de enemigos del imperialismo estadounidense y los imperiales occidentales y cuando se trata de países amigos ocultan todo o sea los protegen protegen que Israel haga un genocidio entonces esa protección está garantizada por el hecho de que los poderes mundiales de los imperiales occidentales están consintiendo apoyando financiando el genocidio contra los palestinos porque Israel es un bastión militar importante de estos poderes en el Medio Oriente es como el perro rabioso de los imperialismos occidentales en términos geopolíticos militares pero además hay un proyecto de pasar un nuevo canal para reemplazar el canal de Suez para no pagarle a los egipcios lo que cuesta pasar por el canal de Suez además de que el canal de Suez ya está obsoleto ya hay barcos que no pasan por ahí quieren pasar un nuevo canal por el por el Golfo de Acábal que va que cruza justo por el medio de Gaza saldría al Mediterráneo cruzando todo el territorio palestino ocupado por Israel y cruzando Gaza hasta el mar si ellos ellos por eso quieren pasar la población del norte al sur porque si cruzan por el medio entonces tendrían desocupado el norte para ellos poder ocupar ahí y pasar ese ese canal por ahí poner un pozo de agua ahí donde los palestinos quedan atrapados en el sur de Gaza para no tener que pasar porque si no hacen esto en Gaza entonces ese canal tendría que ser así desviarse y salir al Mediterráneo más al norte de Gaza y eso es un más tiempo y más dinero bien entonces está eso está también el gas las reservas de gas que se han encontrado frente a frente a Gaza que Israel está reclamando ese territorio que pertenecería a Palestina si Palestina fuera un estado independiente entonces estamos hablando de una serie de de asuntos geopolíticos porque ellos lo que están tratando de hacer Israel también a través de pasar también esta ruta del canal pero también pasar una ruta que viene desde la India por el canal de Acabar también entrar por ahí en un puerto entrar hacia Israel y salir por el puerto de de ¿cómo se llama? este el puerto de empieza con H la ciudad esta que está al norte de Tel Aviv de Israel pero hay un puerto muy importante de Israel ¿no es Haifa? Haifa 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 sería el puerto de salida y eso competiría con las rutas de la seda ellos están tratando de hacer pasar el gas que viene desde la India desde el sur de Asia por territorio israelí como una ruta alternativa a la ruta de la seda para los países europeos o sea ese es otro elemento geopolítico o sea está el tema del canal que hablé está el tema del gas que está en el medio del Mediterráneo y está el tema también de hacer una ruta desde Oriente hacia las economías europeas pasándole por el lado a la ruta de la seda el gas que vendría por la ruta de la seda vía el puerto de Siria en el Mediterráneo o el puerto del Líbano en el Mediterráneo pero esos puertos están inoperantes porque el del Líbano lo volaron en pedazos hace como dos o tres años el puerto de Siria también está inoperante porque lo han destruido con la guerra de Siria entonces el único que está en función es Haifa el puerto de Haifa entonces están tratando de tirar ahí una ruta alternativa a la ruta de la seda para que Europa tenga acceso a gas desde el sur de Asia hasta Europa desplazando a Rusia desplazando el gas que vendría de Qatar y de lugares de la ruta de la seda de China y meter por ahí otra ruta paralela y alternativa para Europa donde Israel sería el centro de la cuestión aquí se están mudando un montón de cosas porque ahí está la pelea entre el mundo multipolar y el mundo unipolar porque Israel busca hacerse una alternativa indispensable por Europa y Occidente como alternativa a la ruta de la seda de China como alternativa acceso a gas como alternativa a poner un canal ahí que desplace al canal de Suez y que sea más moderno que permita entonces que más barcos puedan pasar que sea más grande ese tipo de cosas entonces se están intentando posicionar como un lugar estratégico ya no solamente militar como han sido hasta ahora sino también en el comercio mundial y en las rutas de comercio mundial entonces eso se está jugando ahí el futuro del mundo multipolar y el mundo unipolar o sea el mundo unipolar que está en decadencia y el mundo multipolar que está en ascenso y el Estado Israel está buscando posicionarse ahí entonces claro ahí tenemos esta guerra en Gaza pues ahí se están mudando muchas cosas obviamente la prioridad del Estado Israel que ha sido la prioridad desde su fundación en 1948 es colorismo de población sacar a los palestinos por la fuerza del territorio y ocuparla con colonos israelíes y eso es lo que están haciendo en Gaza pero hay muchas más cosas jugándose ahí como acabo de explicar que tienen que ver con la geopolítica mundial y con la lucha entre el mundo bipolar y el mundo multipolar porque Israel se está buscando posicionar como una alternativa al mundo multipolar creando un nuevo canal que esté al día que no esté como el de Suez que está obsoleto sacar esos ingresos a Egipto y que esos ingresos vayan a los países occidentales porque hay inversiones de compañía y países occidentales en ese canal que cruzaría Gaza tener acceso a la explotación del petróleo del gas perdón que está en el frente de Gaza ahí en el Mediterráneo y Israel explotar eso reclamarlo y además posicionarse como alternativa a la ruta de la seda de China por el puerto de Haifa hacia el Mediterráneo trayendo mercancías pero también transportando gas que vaya directo hacia los países europeos que no tienen gas y que dependen del gas que viene de Rusia en un momento y ahora de Estados Unidos Noruega etcétera entonces ellos están tratando de posicionarse de una manera que los países occidentales vean Israel un lugar estratégico fundamental a defender y están todos apoyando el genocidio de una manera descarada y lo que estamos viendo es la la decadencia de una civilización ¿por qué? porque el mundo está viendo como hay un genocidio como se están matando niños todos los días y los poderes de los imperialismos occidentales que tanto se llenan la boca hablando de derechos humanos bloqueando países a nombre de derechos humanos sancionando países a nombre de derechos humanos están ahí todos apoyando mandándole armas a Israel para bombardear una población indefensa llena de civiles y matar la gente así indiscriminadamente entonces estamos hablando de una una crisis donde ahora toda la humanidad está siendo puesta en cuestión a lo que voy a lo siguiente la los perpetradores ya sabemos quienes son la elite israelí genocida pero por las elites de los imperialismos occidentales que también están participando en el genocidio ellos son los responsables pero al nosotros ver en televisión y a todo color y en los medios sociales el genocidio en acción pone al mundo entero ante la disyuntiva de o me o me quedo mirando y no hago nada y me hago cómplice del genocidio o asumo responsabilidad y me movilizo contra eso estamos en un momento mesiánico a nivel de la humanidad el tema palestino se ha convertido como el punto nodal de la lucha entre las potencias imperialistas occidentales y las potencias antiimperialistas en el mundo porque si de lo que pasa en palestina va a depender del futuro de de la humanidad porque ese mundo unipolar decadente que esté en decadencia si ganara Israel se restablecería se fortalecería con el genocidio de los palestinos y que Israel ganara e hiciera todos esos proyectos que tienen ahí planeados de tipo de políticos y de perder Israel entonces estamos hablando de que las fuerzas antiimperialistas del mundo se fortalecerían y estamos hablando de la caída y decadencia acelerada de los imperialismos occidentales entonces estamos en una disyuntiva mesiánica donde nos pone a todos en una situación de responsabilidad porque ahora todos todos somos responsables de apoyar el genocidio o detenerse en el genocidio ahora nadie puede decir pues mira yo no sabía yo no sabía lo que pasaba nadie me dijo ya todo el mundo sabe lo que pasa y ahora el que agarre para un lado o el que agarre para el otro ya eso está clarísimo lo que pasa y ahora cada cual tiene que hacer su decisión de que va a hacer ante eso entonces estamos en un momento le llamo mesiánico porque ese momento donde donde se abre de momento posibilidades inesperadas porque de momento está tomando conciencia el mundo entero de lo que está pasando en Palestina el mundo entero está tomando conciencia de la hipocresía de los imperialismos occidentales de las mentiras el mundo entero está tomando conciencia de lo que son capaces estos imperios están tomando conciencia de la crisis civilizatoria porque cuando tienen una civilización que mata niños así sin que haya ninguna consecuencia con impunidad total pues es una civilización ya moribunda entonces estamos hablando ahora de un momento donde la acción de la humanidad va a tener repercusiones en el futuro de la humanidad porque ahora con lo que estamos viendo la conciencia que está elevándose sobre estos temas puede haber un momento donde la humanidad dé un salto cualitativo en la conciencia y en las acciones a tomar frente a este sistema o esta civilización de muerte que es la modernidad capitalista occidental que lleva más de 500 años y que ahora entra en crisis terminal y que ahora estamos viendo en televisión a todo color un genocidio en marcha del cual todos ellos están apoyando financiando pasando armas justificando regando fake news y mentiras por el mundo para justificar o injustificable y el orden internacional después de la segunda guerra mundial contra el nazismo entra en crisis terminal porque ya todo el mundo lo ve clarito que las naciones unidas la ley internacional y todo eso no tiene ningún valor a la hora de defender poblaciones desprotegidas sometidas a genocidio y exterminación entonces eso contra lo cual se luchó la segunda guerra mundial pues estamos viendo que eso nunca se resolvió ahora tú te pones a mirar la historia por la segunda guerra mundial y cuántos genocidios nos ha habido desde entonces o sea los nazis perdieron la guerra el ejército nazi pero la ideología nazi continuó hasta nuestros días es decir ¿quién ganó la segunda guerra mundial? Hitler perdió militarmente la batalla pero ideológicamente la segunda guerra mundial la ganó Hitler porque el hitlerismo siguió hasta nuestros días y eso es lo que estamos viendo en Palestina que ahora aquellas poblaciones que eran las víctimas del hitlerismo son los que ahora están practicando el hitlerismo lo que demuestra que el problema de la exterminación y el hitlerismo no es otra cosa que como decía Imé César el maestro de Fanon en su discurso sobre el colonialismo que el nazismo es la extensión de los métodos coloniales de dominación ahora a territorios europeos que fue lo que hizo Hitler todo lo que hicieron en las colonias de momento viene alguien dentro de Europa y empieza a implementar todos los métodos de exterminación de colonización de esclavización de explotación que hacían en las colonias ahora a otros europeos y eso es lo que hizo Hitler Hitler intentó colonizar Europa desde Alemania bajo el discurso que ellos son la raza superior eso es lo que han hecho los franceses los británicos todos los imperios occidentales holandeses belgas americanos en el tercer mundo pues de momento viene uno y se lo hace a ellos ¿por qué? porque Hitler aparece como el efecto bumerán del colonialismo regresando a Europa para implementarse implementado ahora a otros europeos y fíjate como este problema de genocidio de poblaciones después de hacer una reunión lo hicieron con los coreanos con los vietnamitas lo han hecho en diferentes lugares del mundo y ahora en Palestina lo estamos viendo en Palestina han estado haciendo esto desde hace ya más de 75 años el Estado de Israel pero desde hace más de 100 años con los británicos además de tener estos conflictos genocidios estos ataques que han tenido a los palestinos también ha atacado al Líbano ha atacado a los distintos países que están cercanos distintos de estos países tienen distintas fuerzas algunos son potencias algunos van a ser añadidos próximamente al DIPS como es el caso de Irán el cual es un país que ha podido desde hace varios años sostenerse frente a las agresiones del imperio frente a las sanciones el Líbano anda en una situación similar y se han visto ya no tanto pero en el inicio de todo este conflicto que inició después de la basada de Hamas distintas amenazas ya sea de distintos grupos como Jehová sin embargo mucha gente se pregunta qué es lo que realmente va a pasar si es que estos países árabes ya sea de un sector van a actuar o no porque por un modo de una hasta algún tiempo atrás imperios petroleros como el Saudí Qatar eran lo que lo que diga Estados Unidos lo hacemos porque ellos compran por su hermoso dólar de nuestro territorio sin embargo hoy en día toda esa situación ha ido cambiando y varios de los países yo la verdad desconozco si hay algún país árabe que esté pro-Palestina pero la mayoría de los países han ido adoptando distintas acciones como en el caso de Yemen que estando bastante al sur de Israel ha lanzado una cantidad de misiles considerables igual como lo ha hecho en Líbano mucha gente se pregunta ¿cuál es el paso siguiente? si solamente porque muchos grupos decían si es que se meten a gasa nosotros vamos a intervenir no dijeron de qué manera han intervenido o no si es que se van a meter de manera militar con soldados o con apoyo porque también desde el lado de Israel dicen que a ellos los financian jesbola si es que les podría comentar un poco porque para el público occidental no son muy visibles estas diferencias entre Arabia Saudita e Irán a pesar de que Irán la han demonizado hace años pues mira en primer lugar Israel le ha ganado la guerra a los países árabes pero han perdido la guerra frente a las guerrillas árabes han perdido dos guerras con embolá la ocupación de más de 20 años de Israel sobre el territorio del sur del Líbano y el bolá lo sacó a patada y ganó la guerra en el 2002 tuvieron que salir las tropas irrealías del Líbano y luego en la guerra gracias a la guerra del 2006 también volvió a perder Israel invadió el Líbano y duró un mes allí o sea frente a las guerrillas árabes no tienen capacidad de ganar una guerra tienen capacidad de ganar a ejércitos regulares de los estados árabes ¿qué pasa? las élites y los estados árabes hoy son élites que están vendidas al imperialismo la gran mayoría de sus países son élites con élites neocoloniales controladas por Estados Unidos y algunas de ellas han hecho hasta pactos con Israel para normalizar las relaciones y todo eso como los Emiratos como Marruecos como varios países Arabia Saudita está en proceso de negociar lo mismo pero Arabia Saudita se detuvo ante la resistencia palestina ante el genocidio que está habiendo esas negociaciones se cayeron Arabia Saudita por ejemplo prohíbe la bandera palestina en levantarse en territorio de Arabia Saudita estos son élites árabes pro imperialismo occidentales neocoloniales vendidas al imperialismo al sistema imperialista occidental mundial Ebolá es la resistencia Irán es parte de la resistencia antiimperialista Ebolá tiene un rol ahora prominente en el gobierno del Líbano pero es una guerrilla que Israel no le ha podido ganar ninguna guerra entonces yo lo que veo venir es que si el conflicto se extiende a una guerra con la resistencia en el medio oriente que son las guerrillas que se encuentran en la guerra del Líbano la guerra de Ebolá Ebolá y otros grupos en Siria el equivalente de Ebolá en Irak que hay un grupo allá que es como Ebolá en el Líbano si esos grupos entran de hecho ya han entrado en la guerra de su manera porque por ejemplo han habido ataques a las bases militares americanas en Irak ha habido ataques desde Yemen a Israel ha habido ataques desde el Líbano lo que pasa es que hasta ahora han sido ataques de corto alcance el Líbano ha bombardeado los territorios ocupados por Israel que pertenecen al Líbano pero hasta ahora no han entrado no ha habido bombardeos a territorios ya más allá de eso ni Ebolá ha entrado con tropas al territorio si eso pasara estamos hablando del fin del Estado de Israel y por eso Israel es muy cuidadoso en cómo brega con el conflicto en el Líbano y por eso también Estados Unidos vino con un portaaviones y con un buque naval a amenazar a los a Irán a Ebolá a todos que no entren en la guerra porque saben que si ellos entraban en la guerra de verdad Israel tendría los días contados Israel se desploma porque Israel todo ese poderío tecnológico militar no le sirve de nada cuando es una guerra en su territorio le sirve para tirar una bomba nuclear a otro país cosas de esas lejos pero dentro del país no pueden hacerlo porque sería autoatacarse ellos mismos entonces no tienen capacidad de enfrentar eso tampoco tienen capacidad de enfrentar una guerra con Irán que Irán no tenga bomba atómica tiene una capacidad de misiles de ataques de misiles impresionantes Irán además tiene una cantidad de drones y una tecnología de drones claro tecnología de drones tecnología de misiles impresionante tecnología también esos misiles no los pueden ya se han que no pueden los las armas estas de intercepción de misiles en el aire el domo de hierro el domo de hierro que le llaman eso no funciona con lo de Irán porque Irán encontró la tecnología de evadir a esta a esta a este bloqueo del domo de hierro que le llaman entonces por tanto están si entraran a la guerra estaremos hablando ya de del fin del estado de Irán y ellos lo saben por eso es que esta opción se acercó amenazando que si entran vamos a bombardearlos vamos a atacarlos ¿entiendes? porque saben que Israel no aguanta una guerra en varios frentes ¿por qué? porque estamos hablando de un colonismo de población los colonos están ahí protegidos por un ejército colonialista racista y en el momento que ellos se sientan que están desprotegidos y que no tienen manera de defenderse frente a los ataques de las guerrillas que están por las fronteras y que entren a territorio a atacar este la población de Israel se va a Israel ellos tienen la mayoría tienen doble ciudadanía tienen ciudadanía de otros países occidentales se van de hecho ahora sirven ahí cientos de miles y no pudieron irse porque cerraron el aeropuerto de Tel Aviv y yo creo que lo cerraron también a propósito para evitar una salida de masa de Israel pero hay un montón de Israel que a la primera que puedan se van porque ya no aguantan es que no lo aguantan porque son colonos ellos no son de esa tierra ellos están allí ocupando tierra de otra gente y la condición de posibilidad de estar allí es la defensa que Israel le pueda dar y si Israel no es capaz de proveerle seguridad ante el avance de la resistencia palestina y la resistencia en el Líbano y en otros lugares esa gente se va y entonces estamos hablando del fin del Estado de Israel yo veo yo lo veo yo veo que es muy probable que el Estado de Israel lo veamos en vida en nuestras vidas contemporáneamente el fin de ese Estado y ahora ya ni te cuento en términos del mundo internacional han quedado desprestigados a los otros del mundo está pasando algo muy curioso los judíos americanos le están retirando el apoyo al Estado de Israel judíos americanos los jóvenes judíos americanos ya ni te cuento no quieren saber del Estado de Israel lo denuncian públicamente como de Estado de Israel es que como mencionas tú el espectáculo de la maldad es tan obsceno que cuesta poder mantener ese discurso yo creo que para mucha gente judía debe ser aparte que Israel tiene el Estado de Israel tiene esta cosa de atacar como Estado y defenderse como religión sin embargo eso hasta hace poco le resultará pero con 15.000 muertos niños más de la mitad niños mujeres entonces es más como nunca Estados Unidos ha pagado publicidad para tratar de cambiar la gente a la vez pero mira está pasando otra cosa y es que está viendo ahora conversiones en masa en los países occidentales está pasando cientos de miles de personas que al ver a los palestinos en el medio de una catástrofe su familia asesinada su casa destruida decir con una sonrisa alahuatl decir alhamdulillah 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 y el montón de gente diciendo bueno pero espérate que religión es esa que esa gente en medio de esa catástrofe están parados ahí fuertes y diciendo alhamdulillah dios dios es grande alhamdulillah con la bendición de alá tenemos la bendición de alá la bendición pero si están destruidos no se han levantado y siguen o sea entonces que religión es esa y que ha pasado después de los últimos 20 años de guerra con el terrorismo y de islamofobia rampante con todo el estereotipo y todo ahora la venta de coranes en los Estados Unidos Europa en estos países centrales es millonaria la gente ahora dice yo no quiero que me cuenten que le digan yo quiero leer y la gente está leyendo el corán y de momento que empiezan a descubrir que no es lo que le contaron que le han dicho un montón de mentiras y además empezamos a ver un montón de gente convirtiendo a salirla porque dicen bueno y que tiene esa gente que nosotros no tenemos o no entendemos y se han puesto a leer el corán y de momento encuentran ahí un montón de cosas que ellos ni se imaginaban por los prejuicios y entonces yo lo veo sobre todo que yo tengo acceso a todos estos videos que en inglés en español no se ve eso casi pero en inglés están los medios sociales llenos de montones de americanos europeos etcétera así admirados con esa religión que le llaman el islam y se han puesto a leerlo y ahora con una visión totalmente cambiada del islam entonces esto también tiene un efecto impresionante en términos de opinión pública en términos o sea el estado de Israel depende otro escenario depende de la ayuda del imperio sanitario sobre todo de Estados Unidos que le pasa más de 10 mil millones de dólares al año al estado de Israel una cantidad enorme de dinero anual es el país que más dinero recibe de los Estados Unidos en ayuda exterior y en ayuda militar ¿cuánto va a durar eso? ahora después de que los americanos están viendo este genocidio ¿cuánto va a durar eso? va a haber un porque dice en inglés un backlash una una reacción en los próximos años brutal por cortarle el presupuesto quitarle el presupuesto de la ayuda exterior americana en Israel eso viene con fuerza porque la gente está pagando impuestos y de sus impuestos están sacando miles de millones de dólares para subsidiar a un estado que está haciendo un abuso como ese o sea un genocidio como ese eso viene eso viene hay montones de ahora americanos totalmente apuestos a que se sigan mandando ayuda a Israel es como el efecto que pasó con una guerra vietnam un poco que al ser una guerra terribilizada la gente pudo darse cuenta de cómo se está gastando su presupuesto eso bueno queremos pasar a la última parte de la entrevista sabiendo un poco conociendo un poco tu opinión sobre lo que pasó hace dos fines de semana atrás que fue este triunfo de Milen en Argentina que llegó con un discurso bastante radical a la neoliberal para lo que es Argentina dolarizar cortar un montón de ministerios y con un discurso anticasta que es un discurso que prende bastante en Latinoamérica debido a cómo se ha manejado la política de este subcontinente sin embargo ya ha nombrado que por lo menos el tema de la casta no va a ser tan así ya está metiendo a la misma ex candidata Patricia Bullrich nosotros te escuchamos hace bastante tiempo y tú haces el análisis de esta izquierda travesti podría existir también como tu nombre esta derecha que llega con muchas muchas amenazas o muchas cuestiones de cambio pero que finalmente se queda atada porque las élites tampoco les permiten todas sus locuras y porque muchas serían de verdad un retroceso para el país económico social si mira cuando tú miras lo que está pasando en el mundo como dije estamos hay una nueva hay una nueva tipo de político que está emergiendo en medio de esta crisis civilizatoria de un sistema que lleva 531 años desde 1492 y que está entrando en crisis terminal y lo estamos viendo como acabamos de discutir con el tema palestino estamos viendo como esta civilización permite la matanza de niños mujeres etcétera y como si no no entonces ¿qué pasa? cuando tú miras lo que pasa en la inmediatez en estos países donde aparecen personajes demagogos como Milley siempre pasó por allí antes de que ganaran las elecciones en un tema como ese un gobierno de socialdemocracia de derecha ya la socialdemocracia digo de derecha porque la gente se confunde y se cree que porque era el socialdemocracia de derecha e izquierda no existe en el mundo hoy socialdemocracia de izquierda eso no existe hoy día la socialdemocracia es de derecha toda no estamos en los tiempos de hace 100 años atrás o de hace 50 años atrás donde la socialdemocracia tenía programas de redistribución de riqueza de justicia social de tratar de nivelar las desigualdades sociales eso pasó en la historia la socialdemocracia es el brazo político por excelencia del neoliberalismo en el mundo lo ven en Europa lo ven en América Latina lo ven donde quiera que haya socialdemocracia hay neoliberalismo ya no es la socialdemocracia es una socialdemocracia que ya se articula abiertamente como proyector de derecho entonces lo que confunde es que la gente dice izquierda derecha entonces alguien como Borica aquí le llaman izquierda pero perdóname este señor lo primero que hace cuando gana las elecciones es nombrar un ministro de economía neoliberal lo primero que hace es seguir la militarización de los territorios mapuches y la represión contra el pueblo mapuche de toda la vida reprime hasta los movimientos que lo pusieron en la silla cuando va a un foro internacional va a llamar a que América Latina y el mundo se alinee con la OTAN contra Rusia vía Ucrania cuando va a un foro internacional va a atacar a Venezuela a Cuba y a Nicaragua perdóname eso tiene un nombre eso se llama derecha eso no se llama izquierda seguir diciendo que este hombre es de izquierda es crear confusión y yo creo que ya es hora que la verdadera izquierda chilena empieza a nombrar las cosas por su nombre y dejen ya de los cuestos porque lo que va a pasar aquí es lo que ha pasado en donde quiera que hubo gobierno socialdemócrata con Holán en Francia con los socialdemócratas italianos con o sea cuando tú miras por el mundo con el Fernández este el gobierno de cuatro años de Fernández que traicionó al pueblo argentino porque la deuda de Macri en lugar de contestarla que era ilegal era ilegal no tenía por qué aceptarla hasta el pueblo argentino estaba en la calle exigiendo que no se reconozca la deuda y ese señor va a espaldas del pueblo argentino se va con su ministro de economía de Washington y firman el reconocimiento de la deuda de Macri que nadie vio un céntimo de eso excepto Macri y sus amigos un robo pero un robo descarado y eso pues ese señor va y firma o sea eso es lo que se llama izquierda son gobiernos neoliberales de rodillas con el Fondo Magical Internacional de rodillas con el sistema y qué pasa donde quiera que pasaron gobiernos así apareció allí gobierno de extrema derecha ¿por qué? porque la pseudo izquierda viene prometiendo cosas que no cumplen prometen esto y no cumplen y luego vienen y la política que hacen es la que siempre ha hecho la derecha entonces no cambiaste la conciencia de la gente ni la subjetividad de la gente porque no hiciste nada no cambiaste nada en tu país que pudiera decir mira estas políticas de izquierda han sido mejores que las de la derecha nada están haciendo lo mismo que hacen los otros entonces al no haber un cambio en la conciencia es que pasa pasa lo que el fascista Jean-Marie Le Pen en Francia decía voten por el original no voten por la fotocopia y lo que pasa es que la gente termina votando por el original y no por la fotocopia en las próximas elecciones va a venir a Chile un gobierno como tipo Millet de extrema derecha eso es lo que va a venir porque han cavado la fosa de ellos mismos haciendo este tipo de política que eres la fotocopia del original tú no estás haciendo no estás cambiando nada las próximas elecciones la gente va a decir pero para qué le voy a votar la fotocopia si estos son los originales y lo van a hacer mejor que estos porque política de derecha lo van a hacer mejor la derecha la hace mejor si vas a hacer política de derecha tiene los 10 contados la seudisquera tiene los 10 contados porque lo que va a venir es un gobierno de extrema derecha como está pasando donde quiera que pasara un gobierno así pasó esto porque eran gobiernos tibios gobiernos que hacían política de derecha que no hacían cambios radicales ni nada que la gente pudiera decir pues mira aquí se hizo algo que mejoró nuestra situación o cualquier cosa nada 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 así haciendo lo mismo siguen haciendo gobiernos neoliberales desaqueo de los pueblos represión a los pueblos política de extrema derecha o sea todo lo que te puedes imaginar que hace la derecha lo hacen ellos y hasta con las pensiones ni siquiera este señor Boric fue capaz de pasar un poco de dinero a la gente a la red de las pensiones vamos canceló aquella ley y la gente quedó muy descontenta ¿no? este bueno entonces ¿Usted refiere al tema de los retiros del 10% de las pensiones? sí esa fue una pésima decisión de la refuerza dicho si uno habla con la gente hay un gran porcentaje que es el poder sacar cierta cantidad de dinero le arregló el tema de sobrevivir un rato en este país tan neoliberal entonces mucha gente pensaba mira si un gobierno de derecha que fue Piñera nos dio 10% además durante el gobierno de Piñera se hizo otra cosa más del 10% que fue una subvención universal de alrededor de mira lo menos que te dan eran 200 dólares 200 250 dólares alguna gente hasta 600 800 dólares subvencionado durante 3 o 4 meses si no me recuerdo entonces la gente tenía expectativa de ayuda social elevada porque Piñera hizo todo esto pensando que iba a ser una algo que pudiese ayudar al candidato de derecha a ganar ¿me entiendes? o no meter todo como dice aquí en chileno meter todo poner todo en la parrilla a ver si no sirve no le resultó sin embargo mucha gente quedó con en la mente bueno este gobierno de izquierda algo nos va a ayudar modernariamente en esta crisis y en estos años tan difíciles que están sin embargo nada de eso todo es muy mira y es más por ejemplo siempre se habla de las políticas que tienen que ser para el 100% de la población tienen que ser universales sin embargo este estado al ser tan neoliberal hace pelear a los pobres entre ellos postulando para los fondos postulando a un empleo y un montón de cuestiones quiero terminar agradeciendo la entrevista tu tiempo para todos los amigos de latinoamérica y chile que van a ver esta entrevista grabada con el profesor si quieres dar si quieres dar tus últimas palabras bueno yo estoy muy preocupado porque aquí lo que hace falta es la reconstrucción de una verdadera izquierda antiimperialista que retome nuevamente el programa de la unidad popular que añada cosas nuevas que la unidad popular no tenía como temas ecológicos y otros temas pero poniendo en el centro de atención el antiimperialismo porque estamos viviendo momentos muy difíciles que nos vienen y que si no se crea una izquierda verdaderamente antiimperialista aquí que vuelva a retomar la idea de renacionalizar el cobre renacionalizar el litio obtener recursos de lo que produce Chile y que sea dinero en vez de irse a la internacional y a la banca internacional que nadie aquí ve un céntimo que ese dinero se quede aquí y sirva para que este pueblo se levante y pueda salir de la pobreza de la situación difícil que vive y eso requiere de una izquierda antiimperialista una izquierda que se plantee una transformación radical porque mira ahora mismo las élites occidentales se dividen entre los nacionalistas de extrema derecha tipo Trump tipo Marine Le Pen que quieren soberanía a los estados imperialistas para seguir adelante fíjate en Estados Unidos no permiten que los recursos naturales empezando por el petróleo y el gas estén en manos de compañías extranjeras en cambio ellos le exigen a América Latina y a Chile que esto esté en manos de transnacionales extranjeras sobre todo americanas entonces el mundo se divide entre estos dos bloques el bloque globalista que es la gente del foro económico mundial de Davos que tiene una agenda genocida para el mundo ellos quieren reducir la población del mundo significativamente para crear un nuevo sistema histórico que alguna gente le llama el tecnofeudalismo las plataformas digitales transformadas en mercados feudales a escala mundial y transformar porque saben que este sistema se cae y ellos quieren crear uno nuevo donde ellos queden arriba no quieren desplomarse con este sistema entonces y por lo tanto tienen los tipo Trump tipo Le Pen en Francia Marine Le Pen y los fascistas de toda la vida pero los dos son fascistas los dos son imperialistas la diferencia es que uno quiere un gobierno global que elimine todos los gobiernos del mundo y a través de las nuevas tecnologías los globalistas quieren tener un control brutal de las poblaciones del mundo a través de lo que llaman el transhumanismo que es robotizar a los seres humanos con chip en la cabeza y crear robots que reemplacen a los humanos lo que se llama el transhumanismo y lo que quieren es tener un gobierno global uno solo que elimine todos los gobiernos para ellos controlar mejor a través de las nuevas tecnologías a la población del mundo y quieren exterminar de 8 mil millones de seres humanos exterminar a 6 mil millones quieren reducir la población del mundo a 2 mil millones a nombre de una crisis ecológica mundial porque para ellos ellos son yo le llamo eco-malthusianos ellos quieren ellos están siguiendo las tesis del economista británico del siglo 18 y 19 decía que bueno la pobreza y el desempleo es que hay demasiados seres humanos entonces hay que reducir la población no es el sistema capitalista con su estructura de desigualdad de explotación no es que hay muchos seres humanos y hay que reducir la población ahora están reciclando esas mismas teorías malthusianas con lo que yo llamo eco-malthusianismo porque ya no le importa la pobreza y el desempleo ya ese no es el tema para ellos el tema es que hay una crisis ecológica que esto puede afectar el planeta y ellos dicen que hay demasiados seres humanos y la solución a la crisis ecológica no es una transformación en el sistema que produce la destrucción ecológica del mundo que es la modernidad capitalista occidental no es que hay muchos seres humanos y lo que hay que hacer es reducir la población del mundo de 8 mil millones a 2 mil millones hay 6 mil millones de más entonces ahí viene un proyecto genocida para el mundo pero si oye esta gente son de extrema derecha lo que pasa es que tienen un programa que tiene apariencia de izquierda y ahí vienen estos socialdemócratas de derecha y se montan ahí creyéndose que eso es izquierda porque cuando tú miras al foro social mundial de Davos al foro económico mundial de Davos los miras con detenimiento tienen un programa que parece izquierda porque son están criticando la desigualdad del sistema mundial hoy están criticando la crisis ecológica están son son feministas son siguen toda una serie de demandas históricas del queda pero cuando tú miras la solución ahí es donde te espantas porque las soluciones son vamos pesadillas globales la crítica al estado nación que ha hecho la izquierda toda la vida pues vamos a eliminar al estado nación y que hay solo gobierno mundial con tecnologías que controlen con chip en la cabeza a los seres humanos o sea la crisis ecológica si la reconocemos pero el problema no es el sistema el problema es que hay muchos seres humanos y hay que eliminar 6 mil millones de seres humanos o sea cuando tú te vas a mirar lo que proponen esto de izquierda no tiene nada entonces es la agenda 2030 y ahí está metido casi toda esa socialdemocracia socialdemocracia derechista que hoy gobierna muchos países del mundo empezando Chile y están todos con esa agenda pero eso no es una agenda progresista es una agenda genocida es una agenda de derecha y hay que hay que abrir los ojos porque ellos aparecen como luchando contra esta extrema derecha tipo Trump tipo este como se dice Marine Le Pen ese tipo de pero cuando tú miras y comparas tú dices realmente la diferencia entre ellos es una diferencia programática de proyectos distintos pero van hacia lo mismo van hacia la destrucción de la vida el genocidio de la humanidad bajo esto del transhumanismo que ellos le llaman este que es lo mismo que hace un tromo que hace una madre que hace los imperios occidentales de exterminar poblaciones como están haciendo en Palestina entonces llamo la atención a esto porque esto es lo que tenemos de frente este desafío tenemos un mundo multipolar que da un espacio de maniobra y respeto a la soberanía de los pueblos que es un mundo multipolar muy heterogéneo de ahí hay de todo pero tienen en común la defensa de la soberanía de los pueblos que es un espacio de maniobra muy importante a los pueblos del mundo y sobre todo para proyectos antiimperialistas un espacio de comercio y de maniobra que no existía antes ahora mismo en África hay cuatro países que han roto con el imperialismo francés y americano y se han alineado con el mundo multipolar o sea que están habiendo cambios importantes en el mundo y que necesitamos de una izquierda que tenga un mapa claro de lo que está en juego hoy en el mundo y de la geopolítica mundial y que no se confundan con esta agenda de Davos que aparentan ser de izquierda pero en realidad son pesadillas globales de derecha terribles entonces necesitamos una izquierda antiimperialista que une a los pueblos a través de diferentes demandas diferentes subjetividades sujetos o sea mujeres pueblos indígenas pueblos mestizos pueblos clases trabajadoras los pueblos que luchan contra esas zonas de sacrificio que llaman aquí que están luchando por sobrevivir ante el desastre ecológico que les han caído encima o sea hay muchos sujetos ahora mismo que viven la opresión del imperialismo y que si se hace un programa antiimperialista con las demandas de los diversos sujetos pues tiene futuro eso tiene futuro porque es los pueblos luchando por la vida contra los imperios que luchan por la muerte y entonces yo creo que eso establecería una agenda que podría sacar a chile y al mundo y a américa latina este del atolladero en que nos encontramos hoy muchas gracias profesor amigos de la marejada con esto finalizamos esta entrevista muchas gracias por quedar siguiendo hasta el final pueden seguirnos en nuestras redes sociales youtube twitter instagram tiktok no me encuentran como la marejada también un saludo para los amigos de la coordinada por palestina y con eso finalizamos esta entrevista muchas gracias amigos gracias